Hola, hola amigos, bienvenidos a este YouTube channel. En esta oportunidad vamos a tener a bien comentarles acerca de este tema muy importante para nosotros como buenos ciudadanos cibernéticos, que es el Creative Commons o los aspectos legales del Internet. Déjenme comentarles que es una organización sin fines de lucro, con el único objetivo de promover e intercambiar contenido. Si bien sabemos, cada documento, cada imagen, cada video, presentación, infografía, en fin, cada recurso que nosotros tenemos del Internet ha sido creado por alguien y reproducido por otros. Pero, ¿hemos pensado nosotros en las consecuencias de los derechos de autor? El día de hoy vamos a abarcar este tema y les quiero comentar que la propiedad intelectual es uno de estos factores así mismo como los derechos de autor que les mencionaba, el amparo al autor y también los derechos morales y patrimoniales que conlleva el compartir, reproducir o modificar algún recurso del Internet. Y déjenme comentarles que también existen cuatro condiciones combinadas, de acuerdo a cada una de estas seis licencias que se nos dan. El orden de las restricciones de estas licencias vienen de mayor a menor. Y el día de hoy vamos a hablar de las tres mayores. Vamos entonces acá y veamos que la primera es el reconocimiento, no obra derivada y no comercial. ¿A qué se refiere? Dice que se limita a ser compartido, copiado y sin ser utilizado para fines comerciales ni realización de copias derivadas. Quiere decir que este tipo de documentos o imágenes, recursos que nosotros encontramos en Internet puede ser limitada nada más a ser compartida, por ejemplo, una o dos veces. Así mismo, el copiar, pues para fines comerciales no está garantizado y tampoco la realización de copias de terceros ya con transformaciones. Los signos o sus indicadores serían cada uno de estos íconos que podemos visualizar en la imagen. Así mismo, podemos nosotros mencionar la siguiente, que es el reconocimiento sin obra derivada. Dice que es este material que puede ser distribuido, copiado y compartido por terceros. Sin embargo, no puede ser modificado, no puede tener alguna alteración o transformarse. Y sí, pues se puede contemplar el beneficio económico por parte de un tercero. Esto quiere decir que va a cambiar según las restricciones que tienen. La mayor, ahora vemos que esta sí se puede ser copiada, pero no puede tener algún beneficio, ¿verdad? De ser modificado. Y también se puede contemplar lo que es el beneficio económico, ¿verdad? Y sus siglas o sus íconos van a ser los siguientes, los que vemos por acá. Y también vamos a compartir el día de hoy la siguiente, que es el reconocimiento no comercial. Y se puede compartir. Veamos. Esta licencia permite copiar, compartir contenido de manera pública a terceros, lo cual puede dar beneficios comerciales. Es decir, la adaptación de contenido es permitido, más no el uso comercial. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Entonces, para que vean ustedes cuál es la diferencia entre una licencia y la otra. Y asimismo, se puede ir representando acá por los íconos correspondientes a esta licencia. Como bien mencionábamos, son seis tipos de licencia. El día de hoy estamos hablando de tres en específico. ¿Y cómo son creadas las licencias? Bueno, sin más preámbulo, vamos acá. Vamos a tener a bien lo que es el Creative Commons Organization o creativecommons.org. En esta organización se ha dado con el fin de no lucro, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Entonces, acá venimos nosotros, ingresamos a la página y vamos a el espacio donde dice share your work o compartir tu trabajo. Y rápidamente nos llevará a un espacio donde nosotros podemos ver que nos da la opción de empezar o get started o obtener una de estas licencias. Las características de cada una de las licencias que vamos escogiendo nosotros serán mostradas en esta pantalla. Se puede escoger si quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra, si, no, si siempre que se comparta. Y asimismo, ustedes verán cómo van a cambiar cada uno de los íconos que representan estas licencias. Como bien mencionamos anteriormente, contamos con seis tipos de licencias. También acá seguimos completando la información, si quiere permitir el uso comercial de su obra, sí o no. Entonces, luego acá, una vez ya elegido nosotros nuestro contenido, vamos a la parte de abajo donde se nos está dando un enlace. El enlace es de HTLM y estos enlaces pueden ser copiados y pegados en cada uno de nuestros recursos o de nuestras informaciones que deseamos compartir. Y déjenme comentarles que para poder hacer efectiva esta licencia tenemos que copiar todo el enlace. Lo copiamos y, por ejemplo, si yo quiero, en este caso, quiero yo dar a conocer que este editor de blogs está siendo protegido con una licencia. Si se dan cuenta que tenemos nuestro blog ya listo solo para publicar, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos adjuntar en la parte de acá, podemos adjuntar lo que es la imagen y nosotros podemos visualizarla dentro del contenido. O podemos hacer lo siguiente, podemos ir, nosotros visualizar nuestro contenido, que lo pueden observar acá. Y dentro de este está la imagen ya de nuestra licencia. O bien, podemos nosotros copiar y pegar en los comentarios el enlace de la licencia. Una vez ya copiado el enlace, podemos nosotros comentar el blog y automáticamente les aparecerá, ¿sí? Les aparecerá acá, yo por realizarlo ahorita y por ser de mi pertenencia, pues no me lo permite. Pero si ustedes desean hacerlo, esa es una de las formas para poder realizar o obtener lo que es una licencia en un blog. Ahora bien, quiero compartirles a ustedes cómo podemos obtener una licencia en un video. Porque recuérdense que es importante proteger toda nuestra información. Entonces, yo he ingresado a lo que es mi canal de YouTube, voy a lo que son mis videos y selecciono el video que deseo proteger con esta licencia. Les comento que acá, para lo que es el contenido de videos, podemos nosotros hacerlo de una forma un poquito más fácil. Porque acá no utilizaremos un enlace, sino que vamos a utilizar lo que ya está predispuesto en las restricciones de este recurso, que sería YouTube. Entonces, ingresamos a los detalles del video. Vamos acá a mostrar más y bajamos hasta la parte inferior, donde encontramos, donde diga licencia. Acá vamos a encontrar también un despliegue de dos opciones. Entonces, vamos a utilizar la opción que dice Creative Commons Attribution. Luego, nos vamos a la parte de guardar los detalles. Automáticamente, este video se estaría protegiendo con los términos de esta licencia. Entonces, vamos una vez más a visualizar este video. Y les comento que, en la parte de abajo, tenemos ya lo que es nuestra licencia. Y acá está, licencia de atribución de Creative Commons. Y ya nos aparece que tenemos esta licencia. Entonces, es algo muy importante de tenerlo en cuenta. Asimismo, podemos nosotros redirigirnos también a lo que es una imagen. ¿Cómo nosotros vamos a proteger una imagen? Pues, déjenme comentarles que acá yo tengo esta imagen. Y de igual manera, puedo yo colocarle el ícono de la licencia en la parte inferior, superior, en la parte que ustedes deseen. Y también puedo mostrarles que estas, puedo verificar, puedo dar yo autenticidad. Que estas imágenes han sido fotografiadas por mi persona, que yo tengo la autoría y los derechos sobre esta imagen. Entonces, puedo yo elegir dentro de los seis tipos de licencia, cuál es el que quiero compartir. Para así poder dejarles saber a las demás personas cómo funcionará esto. Entonces, recuerden ustedes que lo importante es siempre nosotros ser buenos ciudadanos cibernéticos. Y sobre todo, tener en cuenta que, si deseamos proteger nuestros derechos como autor, ¿por qué no proteger los derechos de los demás autores? Sabemos que una imagen, un documento, una presentación, cuenta con los derechos de autor. Entonces, responsabilicémonos de nuestro uso del internet y así mismo de ser buenos ciudadanos cibernéticos. Esto ha sido todo por hoy. Espero esta información haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos en el siguiente clip. Hasta luego.